¡Hey mi gente! ¿Qué tal? Estamos aquí de nuevo. Hoy estamos creando este video desde aquí. La parte que ven atrás es la tienda de Harry Potter. Bien, los que son fanáticos de la película van suaves. Pero ya ustedes saben, estamos creando este video desde aquí para hacer algo diferente. Bien, esta tienda, de eso, pero ustedes saben que eso fue una saga bien grande la de esa película. Y tiene mucha persona adentro. Entonces vamos a ver qué tal. Vamos a ver todo lo que se usó en la película. Todo lo que ustedes ven en la película de ella, está ahí. Vamos a entrar aquí, ya ustedes saben. El pasado video, véanlo, no sean así. Y compártanlo, ya ustedes saben. Víctor Valdez Channel de YouTube. No olviden suscribirse, casi llegando a mil suscriptores. Ayúdenme ahí que estamos casi llegando. Ya ustedes saben, tienda de Harry Potter, vamos a conocerla. Y suscríbanse, coméntenlo, compártanlo. Y nos vemos ahora. Nos vemos ahí adentro. Y hola, ¿qué tal mi gente? Ahora quiero que me acompañen a conocer junto conmigo la tienda de Harry Potter aquí en Manhattan. Pues ya ustedes saben, un recorrido por lo básico de esta tienda. Desde todos sus artículos, póster, artículos filmados y todo. Pues ya ustedes saben, vamos a conocerlo. Y suscríbete si aún no lo has hecho, casi llegando a mil suscriptores. Allá nos vemos. Síganme. Bien mi gente, del tren que me estoy desmontando es el tren L. Que vino con dirección de Brooklyn hacia Manhattan. Específicamente en esta donde hice la parada. Que es la 14 Avenida o la 14 Street Union Square en Manhattan. Una parada bastante grande donde concuerdan varios, varios trenes. Pero el que me tocó fue el tren L. Desde Brooklyn aquí a Manhattan. Bien mi gente, en lo que llegamos a nuestro destino, que es la tienda de Harry Potter. Les voy a dar un poco de historia sobre esta parada. Bien, esta parada de Union Square fue inaugurada el 21 de septiembre de 1924. Al año circulan entre pasajeros 35.546.000 personas. Eso es todo el año. La línea de tren que pasa por aquí es la principal del tren L. Que fue en el que me vieron que me desmonté. Bien, es una parada bastante grande pero muy efectiva. Seguimos hacia la tienda entonces, Harry Potter. El horario de apertura es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Domingos de 11 de la mañana a 7 de la noche. La tienda está localizada en la avenida 22 entre 5ta avenida y Broadway en Manhattan. Este es un Foukis que está colocado en la entrada principal. Tiene un peso de 220 libras y el modelo fue hecho a mano por fabricantes de accesorios en el Reino Unido. Desde el lanzamiento de la primera novela de Harry Potter y la piedra filosofal en 1997, la serie logró una inmensa popularidad, críticas favorables y éxito comercial alrededor del mundo. Para julio del 2013 se habían vendido entre 400 y 450 millones de ejemplares de los 7 libros. Que lo ubican como la serie de libros más vendida de la historia y en los cuales ha sido su producción a más de 65 idiomas. Ahora estamos entrando al rincón mágico de la tienda. A través de este enorme arco de ladrillos rotos, bordados de libros gigantes, que celebran las obras impresas de la colección de Harry Potter. Si el video te está gustando, por favor, ayúdame ahí, suscríbete, compártelo, coméntalo, ya ustedes saben. Artes Oscuras Esta parte de la tienda está ubicada en el sótano y está inspirada en el Ministerio de Magia, que alberga una colección de productos inspirados en las artes oscuras, inspirada en la parte de la película Reliquias de la Muerte y Reliquias de Azkaban. Bien, estas son las diferentes modelos de varas mágicas. Son una réplica que usted puede personalizar. Comienzan desde el precio de 38 dólares. Ya saben que al modificarla, el precio sube. Pues ya ustedes saben, si les interesa, la vara mágica de Harry. Esta vara es la original, pero te venden la réplica por 80 dólares. Cada uno de los artículos que vemos aquí son parte de toda la saga, o sea, de todas las partes de la película, todos los artículos que ven aquí. Muchos originales, otro réplica, pero todos están a la venta. Esta fue vista en la película de Harry Potter en la Orden del Fénix. Luego tendrás la oportunidad de entrar en esta cabina telefónica en Londres y posar para una foto. En esta área de la confitería, puedes ver la rana de chocolate y demás artículos dulces. Esta es la cerveza de mantequilla, que es fabricada y elaborada en el Reino Unido. La cerveza de mantequilla embotellada tiene un estilo que es completamente único y viene en botella de vidrio que la puede conservar como recuerdo. Su precio es 38 dólares. Los artículos que usted seleccione en esta tienda están limitados a un máximo de 5 por persona. Esta parte por donde voy subiendo aquí se llama el atrio del asombro. Por lo general se encuentra custodiando la entrada a la oficina de Tumbledore. Esta parte ahí aparece en la película, bien interesante. Y fue creado este diseño en el Reino Unido. ¡Gracias! 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 Si se detiene por esta área, podré encontrar su juguete de peluche de criatura mágico favorito. Bajo la mirada de mandrágoras y acromántulas, aquí a todos sus personajes de las películas. Aquí encontrará juguetes coleccionables también, incluidos palos de escoba, lego y más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Este es el único bar de cerveza de mantequilla en la ciudad de Nueva York Una vez dentro de este bar, los fanáticos son recibidos por una cascada gigante de brillantes botellas que la que se ve allá al fondo, cada una completa con una etiqueta coleccionable que puede llevarse a su casa y coleccionar Tiene casi alrededor de 100.000 botellas que se levantan desde el piso Bien mi gente, estamos aquí ya, finalizamos el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, Víctor Vargas Channel Pueden compartirlo Y nos vemos en el próximo video, ya ustedes saben No olviden suscribirse, ayúdenme ahí casi llegando a los mil Finalizamos y nos vemos en el próximo video Ya ustedes saben